La bestia que acecha entre el maíz Durante la década de los 90 ocurrieron ciertos incidentes misteriosos en los campos de algunos países latinoamericanos. Esos eventos generalmente mostraban la aparición de muchos cadáveres de animales de granja. Las noticias que se iban dando fueron lo suficientemente llamativas como para incluso aparecer en noticieros y programas de televisión. Muchas personas que se enteraban atribuían las muertes de los animales a una criatura, la cual conocían como chupacabras. Aunque algunos hemos nacido después, creo que hemos llegado a conocer a este ser como una historia más y por supuesto, para mí el chupacabras siempre había sido solo eso, una simple leyenda. Sin embargo, cierto incidente ocurrido hace poco tiempo me hizo cambiar de opinión. Durante los últimos meses he estado viviendo en la casa de mis bisabuelos, la cual es relativamente pequeña. A pesar de esto no me puedo quejar, posee una cocina con comedor, un baño y dos recámaras. Uno de esos cuartos solía servirme como estudio para dibujar algunos diseños. Durante mucho tiempo no tuve problemas para trabajar allí, ya que la casa de mis bisabuelos está ubicada en una zona rural, la cual está repleta de ranchos. Lo único que llegaba a molestarme a veces era el ruido que hacían los animales del ganado. En cierta noche, esos sonidos se hicieron mucho más notorios y agitados. Pensando que alguien había empezado a perturbar a los animales, me levanté de la computadora y me asomé por la ventana, pero no vi nada. Luego fui con mis bisabuelos y les dije que los animales estaban actuando de forma extraña. Ellos me dijeron que no me preocupara, pues en algunas ocasiones ellos solían ponerse así. Algo más calmado, dejé dormir a mis bisabuelos y traté de seguir trabajando. Fue entonces que escuché como un golpe seco a lo lejos, cerca del gallinero, y el perro de mis bisabuelos comenzó a ladrar. Para hacer las cosas más confusas, sobre el techo empezaron a sonar ruidos parecidos a pisadas. Ese escándalo hizo que mis bisabuelos salieran de su cuarto y para preguntarme si yo también había escuchado esos sonidos. Les dije que sí. Mi bisabuelo tomó una escopeta que nunca había visto y caminó hasta la puerta de la casa. Antes de que pudiera preguntarle sobre lo que tenía planeado hacer, escuchando un gran escándalo en el gallinero. Aquello convenció a mi bisabuelo de que alguien había invadido nuestra propiedad. Luego de que él saliera a revisar, mi bisabuela y yo nos quedamos junto a la puerta. De repente pudimos ver cómo el perro salía disparado hacia el campo de maíz sin ladrar. Dirigimos nuestra mirada allí y pudimos ver que el can estaba persiguiendo a una figura que no pude distinguir bien en ese instante. A pesar de que le gritamos para que volviera, el perro continuó corriendo y corriendo a través del campo de maíz. Fue luego de un largo rato que regresó con un cansancio enorme. Al llegar a la puerta de la casa intentó tomar un poco de agua. Sin embargo, se desplomó al poco tiempo. Mi bisabuela se acercó a acariciarlo con la esperanza de que volviera a levantarse y mientras tanto, mi bisabuelo regresó del gallinero. En ese instante se acercó y preguntó algo. ¿No crees que ha pasado de nuevo lo mismo? Sí, incluso el perro se ha atrevido a perseguirlo esta vez, respondió mi bisabuela. Luego de preguntarle a ambos a qué se referían, me contaron algunas historias sobre una bestia que acechaba en los campos durante décadas anteriores. En esos años era muy común encontrar cadáveres de animales sin una sola gota de sangre. Muchos de los lugareños sabían que esas atrocidades eran cometidas por una bestia desconocida, pero a pesar de esto optaron por ocultar todo a los medios ya que lo último que querían era que las cámaras de los noticieros vinieran a sus tierras para aprovecharse de sus pérdidas. Cuando esta criatura comenzó a acercarse a las casas y a husmear por las ventanas, los lugareños supieron que ya era hora de acabar con todo. Ellos se organizaron y colocaron varias alarmas en la zona donde vivían. Esos sistemas se iban a encargar de advertirles a los vecinos que una presencia no deseada estaba rondando cerca de las propiedades. Aunque tenían plena confianza en ellas, las alarmas terminaron siendo un profundo fracaso ya que los asesinatos de animales siguieron ocurriendo semana tras semana. En ese transcurso solo dos personas pudieron ser testigos de la presencia de aquella criatura, a la cual describieron como un simio sin pelo y con tamaño de un niño. También dijeron que tenía ojos rojos y que sus dientes sobresalían de su boca en forma de punta. Unas noches después de haberlo visto, algunos lugareños atraparon a esa bestia. La acorralaron en un granero y la dejaron encerrada allí. Luego de que todos los habitantes de la zona se enteraron de que esa cosa había sido atrapada, se dirigieron al granero para terminar con su vida. Cuando abrieron las puertas, notaron que no había nada. Luego de eso, las muertes de los animales de granja y los incidentes relacionados a esa criatura se volvieron algo que ocurría una vez cada cierto tiempo. Mis bisabuelos me siguieron contando historias hasta que el perro volvió en sí y se recuperó por completo. Cuando revisamos la hora, nos dimos cuenta de que era casi las 4 de la madrugada. Sin perder más tiempo, entramos a la casa y nos fuimos a dormir. Cinco horas después, desperté para ver que mi bisabuelo estaba charlando con algunos vecinos de la zona. Me acerqué con cautela, pues quería escuchar lo que decían. Tanto mi bisabuelo como esas personas tenían planeado salir por la noche a buscar y ahuyentar la criatura que había invadido nuestra propiedad el día anterior. Cuando todo oscureció, varias camionetas salieron a recorrer la zona. En una de ellas se encontraba mi bisabuelo, el cual se había llevado su escopeta con él. Algunos minutos después de que él se fuera de la casa, pude escuchar el llanto del perro. Al mismo tiempo percibí cómo los animales habían alterado demasiado, aunque mi bisabuela y yo no dijimos nada. En el ambiente se podía sentir el terror por el que estábamos pasando. De pronto, el llanto del perro empezó a escucharse cada vez más cercano. Tras algunos segundos, pudimos oír que la mascota estaba en la puerta. En ese preciso instante, se puso a rascarla para que la abriéramos. Al hacer esto, notamos que ya había dejado de llorar. Inmediatamente miré hacia donde estaban los otros animales. Para mi alivio, ya se habían calmado y tal parece que lo que los había hecho alterarse ya no se encontraba allí. Pasada la medianoche, mi bisabuelo regresó a la casa. Nos contó que había ido al cerro y a los demás campos junto a los lugareños. En aquellos lugares, realizaron varios disparos al aire con el objetivo de sacar a la criatura de su escondite. Para su mala suerte, no tuvieron éxito. Mi bisabuela y yo no quisimos contarle lo que había ocurrido durante su ausencia, ya que no queríamos alarmarlo demasiado. Sin más nada que decir, los tres nos fuimos a dormir. A partir de allí, pasaron varias semanas en las que no hubo ni un solo incidente extraño. Hasta ahora parece que las cosas volvieron a ponerse en calma. Sin embargo, de vez en cuando, pienso que esa tranquilidad es algo pasajero. Y ese pensamiento se hace más inquietante cuando logro ver los ojos de aquella criatura que llaman chupacabras entre las plantas de maíz. Si quieres alguna historia de tu ciudad o de tu país, házmelo saber en la caja de comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.